He observado por seis, pero podrían ser miles. Aquí no importan las estructuras, las simétricas, ni tampoco los espacios. Aquí somos personas que pueden meterse a mi mamá y te metas con Chile. En vez de grabar, sacame una foto con Alexander Phillips. Me lo dice con actitud y el cabrón ni disimula. Dice, no te metas con Chile, porque ahí quiere meterse la chula. Si este fuese el juez, lo confundirían con un limpia parabrisa. Un limpia parabrisa. Si quieres que te limpie el culo, avisa. Hermano, eléctrico, ¿cómo te ha ido? Estoy 100% relajado, faltando a los respetos. Hermano, dijeron que yo soy como el café, porque yo también así es como me expreso. Dice, si quieres que te limpie el culo, avisa. No, quiero que me lo limpies a besos. Pero si se la meto yo, diría, llegó la intrusa, porque no es a besos ni avisa, sino abuso. Y este es loco, una vez en la noche, está jugando a la escondida. Para lograr un pillar cuando se hizo de día. Lo hizo de día. Me está lo que diciendo. Tío, tío, yo sé que es por favor. Hermano, el flow a veces se incrementa. Si este juega a la escondida de día, pues te digo yo que nadie lo encuentra. Hermano, cállate tú la boca, Martino. Con un blanco tan blanco que le tendría que llamar al vino. Yo solo vengo por aquí a decir. Tú sabes que me cae bien mi dolega. Pero no me gusta la manera en que cuando termina la votación sumarán el tren. Es broma. ¿Sabes por qué me trae bien? Porque es solo que te pierdas. Esas personas en Alto Calibre. No les gusta cómo bien traigan la mano porque prefieren manos libres. Hermano, respeto para Chile y para ti en un nuevo motel. JNNJ. Yo estoy aquí en Miami y si vos te colocáis está aquí la versión de la caperucita en el Zimbabwe. Tú sabes hermano, de verdad me decepcionas. Es que estamos en Chile y tú te estás adecuando a ti. Si yo he dejado todo mi idioma, lo puedo hacer de tu manera sin tener fama. Ver que en culia con chatumar es la madrugada humana. Sigamos aquí con el combate. ¿Cómo te fue en la laguna de la fárrica de Chocoblán? ¿Tú sabes que soy el mejor? Si me gusta, ¿sabes qué juego? Tú no se lo como más. Todo se puede rapear. Todo se puede rapear. Acapella y con clase. Él dijo el combate. Yo traje el combate. Él solo la base. Conoce el béisbol. Yo primera vez que jugaba le pedí. Y puse el rojo. Digo, ¿qué hubo la cabello? El partido se canceló. La pelota la quemó el sol. Yo una vez jugué también con mi bate de béisbol. Solo que jugué una versión inglesa chilena. A cuatro puse a tu mamá. Le llaman la table. No os gustó, ¿no? Es increíble. Este loco no tiene que hablar así de las mujeres. Porque las mujeres son princesas. Son reinas. Son las mismas que te contratan para que tú le enseñes a bailar capoeira. ¿No sabes lo que es capoeira gil? Y yo que pensaba aquí a hacer jurado en FMS Brasil. Y eso se lo dijo al chico oscuro. Porque cuando se puso enfrente de Mami de Blácula y se hundan sacó duro. Cada uno representa lo suyo. Yo represento mi raza. Y me habían dicho que había un buen plato chileno. ¿Sabéis cuál era? J.N.O. la mostaza. Son ricos todos lados. Y eso es lo que pasa. Y tú sabes, hermano, de verdad que no me alegro. Y hay otro plato bien rico en Chile. Los paratos negros. Hermano, el poder dentro de uno siempre es verga. Y más cuando J.N.O. rapea te mira a los ojos y de mientras te sujeta a la verga. ¿Puedes soltarla? ¿Quieres dejarla cariciarla? Si quieres vamos al baño. Te presento a la Mini Blancu y puedes besarla. Esas rimas ordinarias básicas me enferman. Este sin contar una película de terror en las noches igual tiene que ponerse la pintura. Hermano, todos son referencias junto a mi piel negra. Sí, por favor, las gafas me las prestas, que son energos. Nada, si te pasa. Por tu permiso, mi hermano. Yo la voy a tratar como mierda. Pero veis como el negro es más listo que el blanco. Yo también sé crear una linterna. Hermano, dale las gracias a tus nalgas. Qué divertido verme de frente pero no de espaldas. Hermano, lo suyo no es un verso cumplido. Claro que es el blanco del Twitter, porque no tiene como un nido. Pero te voy a decir cómo yo voy a formar mis combos. Te equivocaste. Yo no soy el negro del WhatsApp, soy el negro del Dropbox. ¿Qué es esa, güey? Explíquemelo. Sale en la tele, lo voy a ver en mi tele 4K. 4K es... Tiene el negro del Dropbox. No lo conozco. Pero debe parecerse a mí por el lado. Espera, que tiene que pasar el cabezón, ponlo en un escapotable. ¡Qué oscuro! Todo este es un modo del racismo. Pero ¿cómo lo llevo en el bus sin camisa? A nadie lo pone en el bus. Hermano, dicen que la VN yo siempre la sé. Es más, está 24,7 activo como el café. No da cuenta que me digas en 4K, si quieres te lo explico yo aquí en 3K. Todo el rato hablando del niño, sabiendo que el freestyle escucha al niño, apoyas a los miembros. Pero por ello me querían así a mí desde el 2K. Es más, por ese mismo motivo ahora me tienen sentado entre los jueces. Porque he sabido luchar por lo que me pertenece. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Y yo cada vez que tengo que mear, me la aguantan todas las FMS. O sea que si yo le digo a mi ponente, te meto toda la polla, este me coloca un cuerno. Yo soy un bastardo y en 4 te voy a poner a vos y me seguís hueando. Hermano, cada uno representa lo que representa. Tú puedes ser la sal, yo puedo ser la pimienta. Tú eres quien disminuye. Yo soy quien incrementa y el 4 te lo pondría si cuando la metes la encuentras. Cuando la metes la encuentras. Esa rima ustedes como que la entiendan pero no las arruinan. No estés diciendo que es hueón, dilo pero en tu patrón. No, 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 ok. Hermano, por favor, que no te piques. Que solo te estoy animando para que el nivel lo multipliques. Ya lo sé, mi hermano, estamos aquí contando chistes para que la gente pues lo publique. Y me encanta tu perilla y tu barbilla. Puedes limpiar mis hermiques. Mi barbilla es terriblemente bacán. Yo me parezco a Brad Pitt. Y yo no sé si existen estos cereales en tu país, pero este es igualito a Chocapic. Pero como sería la nueva versión de actor me llamaría... Cuatro por cuatro por cuatro. Ahora sí, hermanito. Dicen que yo me parezco a Chocapic. Pero como soy la versión negra y actuada me podrían llamar Black Pitt. Pero si no te gusta te vas a tragar la Black Pitt. Elige caca o bofetada. Will Smith. ¡Ahhh! A los que me quedan en el cachetada como Will Smith para que la señora diga... Hiciste demasiado, no estoy ni ahí. ¡Ahhh! Tú sabes que tú eres una rata. Aparece el perro Chocapic en 30 años más diciendo... Debería haber cuidado la plata. Debería haber cuidado la plata. De una forma donde siempre sea. Entonces yo te lo diría que va a haber Black Pitt siendo esta red y para la pelea. ¡Hey! Es más, ¿te pensarías que en este verso yo me habría equivocado? ¿Quieres que lo rapeemos en tu lengua? Mochila culiao. ¡Ahhh! 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 Mochila culiao. O sea que ahora yo soy el que está atrás. ¡Ahhh! Yo soy el que está atrás. ¿Sí? Me parece que hay que sentir la tremenda hueá. Si tú te pusieses atrás, eso sería un acto benéfico. Por lo tanto yo diría, tiene mérito. Es más, a lo que uso cuando hago canta es idéntico. Porque todo culo lleno de mierda necesita papel en gel. ¡Ahhh! Este parece un buen que quería pintar la pieza naranja, después negra, después amarilla, después dijo... ¡Ah, ya no quiero pintar! ¡Ah, ya no quiero pintar! Y él dijo, me lo voy a comer, tipo, un chocolate, ¿no? ¡Ahhh! 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 Se dio cuenta que no, cuando le comió el dedo y este dijo ¡Ahhh! 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 Eso fue una situación que la verdad que tenía mucho flow. Me mordí el dedo y casi armó un show. Es cierto, Javi, un Magibus se encontró. Sí. Era tu hermana, ¿no? ¡Ahhh! Era mi hermana. Se llama Sergiani, que nació una... ¡Ahhh! 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 Este es el dedo de Van Gogh! Luego lo acarició, creció como un brazo y dijo, ¡esto es el pene de Black Block! ¡Ahhh! 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 O de Black King Kong! ¿Eh? Que nació el órganos vitales. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estate atento! Lo que trato de decir es que haces pipí para adentro. ¡Ja, ja, ja! Hermano! Hago pipí para adentro. ¿Qué escucha eso? Hago pipí en mis ojos. Hago pipí en mi intestino. Hago pipí por todo mi cuerpo y a veces me siento como un cretino. Pero luego le miro los enelizos y los rebobino y digo, ¿qué es peor, mearme por dentro o intentar mear haciendo el pino? ¡Ahhh! ¡Ahhh! Seguro que significa intentar meando haciendo el pino, ¡qué fraude! Esa hueá está diciendo que está queriendo hacer pipí al kaiser, ¡Ja, ja, ja! Porque el kaiser se llama Alex Pino, ¡Ja, ja, ja, ja! Infórmate de los freestylers, no seas tan cretino, ¡Ja, ja, ja, ja! Infórmate de los freestylers, no seas tan cretino, ¡Ja, ja, ja, ja! Infórmate de quién es Babi y vas a votar como un babuino. ¡Ahhh! Infórmate de quién tiene el estilo español, no lo confundas con argentino. Infórmate de que si eres vegetariano he traído tu porción de pepino. ¡Ahhh! Ah, yo cuando llegué a Doclel dije, ¡No! ¡Ja, ja, ja! Nunca pensé que aquí iba a llegar ETO! ¡Ja, ja, 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 ja! Y yo quedé como hueón. Y yo pensando que era TO, llegando a hablándole en Camerón. ¡Ja, Camerón! ¡Camerón! ¡Camerón! No hablas en Camerón. Yo hablo en Camayron. ¡Ahhh! Y es más, me gustaría si fuese un poquito más rellenita, es decir, Curvy. Y me encanta haber descubierto que el mejor juguete del mundo es de Chile, Furby. ¡Ahhh! ¿Furby? ¡Furby, no sé quién es! ¡Furby, güey! Tantos personajes que no conozco ya me estás dejando con estrés. ¡No! ¡No! Necesito algún personaje que se reconozca, como el de Will Smith. Ese sí ha ganado Oscars. ¡Oh! ¡Sí! ¡Ha ganado Oscars! Y tú has ganado tus Oscars, pero metiendo rosca. ¡Ja, ja, ja! Por si no te coscas. ¿Qué? ¿Te gustaba el pan de centero? Pues te ha traído tu tosta. ¡Ja, ja, 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 ja! Este hueón me cae de pano. ¡Ja, ja, ja, ja! Hasta me activo en la dieta, debe tener cualquier plata sin el hijo de Barack Obama. ¡Ja, ja, 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 ja! El hijo de Barack Obama. Mándales saludos de su padre. ¡Ohhhh! Wie es lo que tiene. ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Replica, no! ¡Replica, no! ¡Venga, siguiente! ¡Cos formato, cons formato, con formato! ¡No, yo me retipeé! ¡Suscríbete al canal!